En partido pendiente de la semana 1 en la LFA, los Gallos Negros de Querétaro perdieron en casa ante Reyes de Jalisco 12-19. En el primer periodo no hubo anotaciones para el segundo cuarto, Reyes de Jalisco se puso arriba en la pizarra con anotación de Rodnell Krull 6-0. Con Gallos Negros hubo cambios en los controles entrando Ricardo Rincón, el juego empezó a fluir por la vía terrestre y al medio tiempo se pusieron 6-6 con acarreo de Chávez. Reyes de Jalisco armó ofensiva que terminó con una escapada de Esparza y se pusieron 6-13. Gallos Negros dejó el balón dentro del territorio rival y Chávez volvió a anotar. Sin embargo, un segundo punto extra fallado los dejó abajo de la pizarra 12-13. El momento anímico era de Gallos Negros pero no lo aprovecharon. García lanzó un pase profundo que fue interceptado arrebatándole la oportunidad a Gallos de darle la vuelta al marcador. La cereza en el pastel para Reyes de Jalisco fue una escapada de Esparza hasta la zona de anotación dejando el marcador final 19-12. Deportes, Noticias RTQ.